Música Hola Nehemi, ¿cómo estás? Didián en el hebreo, Shabbat Shalom Shalom, Sergio, ¿cómo has estado? Bien, gracias a Dios, fíjate, ya entramos a la lección número 7 idiomas, texto y contexto Pareciera que el tiempo no se ha ido, Sergio pero por la gracia de Dios estamos nuevamente dando el repaso de la lección, ¿dónde nos pueden encontrar, Sergio? Bueno, se encuentran en Aula7, en Twitter, Facebook ¿Y cuál es el otro, Nehemi? www.aulaseven.com La lección de esta semana ¿Cuál es el título, Sergio? Idiomas, textos y contextos, fíjate que hay una frase muy conocida que dice que contexto fuera de texto fuera de contexto es un buen pretexto Un buen pretexto, ¿verdad? Pero no tenemos pretexto para dejar de estudiar la lección en esta semana ¿Y dónde se encuentra el versículo de memoria? Se encuentra en el libro de Deuteronomio 31-26 que dice Tomad este libro de la ley y ponerlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y está ahí por testigo contra ti Sí, Sergio, en esta semana, queridos amigos, nosotros vamos a leer en el repaso de la lección que La Biblia se ha traducido en muchos idiomas, Sergio, en diferentes idiomas, pero lo importante de esto es que no ha llegado a ser traducida en todos los idiomas que se conocen Más de seis mil idiomas Seis millones de idiomas Seis millones de idiomas, pero no todos los idiomas maternos la Biblia ha sido traducida Sin embargo, nosotros podemos tener el privilegio de estudiar nuestra Biblia en nuestro idioma Y deberíamos de agradecer a Dios, porque te imaginas en el tiempo de la reforma, cuánta gente no sufrió por traducir la Biblia, que para nosotros es algo común Tanta gente que murió en las hogueras por tener este libro, ¿no? Sí, muchas veces nosotros no tomamos en cuenta el sacrificio de esas personas, el sacrificio que ellos hicieron para que nosotros pudiéramos, por la gracia de Dios, tener este libro con nosotros y poder estudiarlo, ¿verdad? La lección de esta semana, vámonos al día domingo, Sergio, ¿cómo entender las escrituras? Y fíjate que es interesante cómo nosotros, del idioma donde fue copiada, es del hebreo y partes de arameo Y para muchos que quizás nos están viendo, que eres nuevo tú, quizás en la iglesia, o aquel que ya tiene tiempo El hebreo en su original, fíjate que es uno de los idiomas que no tiene vocales y no tiene puntuación, ¿no? No tiene, podríamos decir, mucha gramática como la tenemos nosotros en español, ¿verdad? Y nos dice la lección de esta semana que el hecho de haberse escrito la Biblia, no solamente se escribió para que nosotros tuviéramos una historia de lo que había pasado cuando Dios creó al ser humano Sino se creó con un propósito, Sergio, tiene un propósito la Biblia Sí, el propósito es de enseñarnos, de redaguirnos y sobre todo de conocer de Dios Porque fíjate lo que dice nuestro Señor Jesús, que Él había venido para que nosotros conocíamos al Padre y aquel que lo había enviado, Noemí Sí, la Biblia también se escribió como un testimonio de la obra de Dios en su plan de redimir a la raza caída e instruirnos a todos en unos caminos de justicia Según a Timoteo, ¿verdad? Timoteo 3, 16 y 17 La Biblia es útil para muchas cosas Ahora, en este día nosotros vamos a poder estudiar, Sergio, que Dios escogió una nación con una misión especial Sí, escogió a los hebreos, ¿no? Con la misión de que ellos pudieran no solamente escribirla, sino el poder expandirla para todo el mundo de ese entonces Pero es interesante de cómo, cuando llegó a los hebreos, perdón, al hebreo, cuando llegó al idioma griego Tuvo una expansión porque recordemos que en el año 70 se escribió una versión del Antiguo Testamento, la Septuaginta Septuaginta, ajá Sí, también nosotros aquí vemos en este día que así como el pueblo de Dios tuvo una misión al haberlos Dios escogido Nosotros hoy en día tenemos una misión No sé realmente si alguien de los que nos está oyendo en esta ocasión Ellos han encontrado la misión o el propósito que Dios tiene para con ellos Pero, Sergio, tú y yo sabemos que tenemos una misión que cumplir Y nosotros al estudiar la Biblia, al estar dando el repaso de la lección semana tras semana Tratamos de cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado Y para eso hacemos los repasos de Aula 7, ¿no? De la Escuela Sabática De ayudar a cómo entender la Biblia Porque ese es el propósito, Nami Porque hemos venido repasando ya por algunas semanas que es solo la Biblia Solo la Biblia Toda la Biblia Toda la Biblia Y la Biblia se interpreta por sí misma o se interpreta sola También nos dice que la Biblia es una continuidad del testimonio inspirado Desde el primer autor hasta el último autor de la Biblia Podríamos decir entonces que desde Génesis hasta la Bocalipsis Nosotros tenemos la misma continuidad Me está diciendo que entonces esos autores no se pusieron de acuerdo Como muchos creeríamos O como hay muchos que dudan de la Biblia Que dice que se pusieron de acuerdo y que no pasaron tantos años Podríamos debatir mucho en eso, Sergio Pero nosotros sabemos que cada uno de los autores que escribieron la Biblia Ellos vivieron en diferentes épocas Amén Por lo tanto, el único que los pudo haber inspirado Que pudo haber juntado sus mentes fue el Espíritu Santo Así es Y la disposición que ellos tuvieron para poder trabajar en la obra de Dios Entonces pasamos a las palabras y su significado ¿Por qué es tan importante que repasemos este punto, Noemí? Porque así como la Biblia se escribió en hebreo y partes en arameo Y después fue traducida en, perdón, fue escrita en el Nuevo Testamento en griego Esos idiomas no son nuestros idiomas, Sergio Y fíjate que he notado que cuando tú traes o quieres traducir una palabra de una cultura O de un idioma hacia otro A veces es difícil traer exactamente lo que el autor quiso decir en la escritura Y es por eso que nosotros vamos a poner énfasis en esto Porque hay palabras que para traducirlas al idioma griego El griego tiene varias definiciones Por ejemplo, el amor Que en hebreo es solamente uno Pero en el griego ya vienen tres Que son aros, que es filos y que es agape Que ya tienen diferente significado o aplicación Sí, y nosotros en este día nosotros vamos a aprender o vamos a estudiar Cuando estemos estudiando este día Acerca de una palabra en hebreo que es chesa ¿Qué quiere decir esa palabra? Aquí en este día nosotros vemos que eso no solamente quiere significar El amor de Dios para con nosotros La misericordia La misericordia de Dios Incluso el pacto que él hizo con su pueblo, Sergio Fíjate que esta palabra Chesed es tan común en la Biblia que se han hecho libros de esta sola palabra Porque en ella muestra que la Biblia tiene una misericordia hacia ti Misericordia hacia mí Y misericordia hacia aquellos que nos están viendo Ese es el énfasis que tiene esta palabra La misericordia que tiene Dios para con nosotros Sí, Sergio, tú acabas de decir algo bien importante, ¿verdad? Tal vez nosotros no hemos parado a reflexionar Y tal vez eso era algo que se escribía en el hebreo originalmente Que ellos hacían una reflexión para poder entender Lo que realmente quería decir esa palabra Porque nosotros decimos, oh amor Pero el amor para nosotros no quiere decir lo mismo que quiere decir benignidad No Quiere decir lo mismo que quiere decir el pacto de Dios para con nosotros Entonces cuando nosotros tomamos ese espacio, ese tiempo Para comprender realmente el significado de las palabras como están en la Biblia Nosotros podemos entender que Dios tiene todas esas cosas buenas para con nosotros Por medio de las fuerzas que él tiene en la Biblia Fíjate, la palabra hebrea, chaset, que quiere decir misericordia Es una de las palabras más ricas y profundas del Antiguo Testamento Describe el amor, la benignidad y la misericordia de Dios Y la actitud del pacto hacia su pueblo Así es que Pero hay otra palabra que también nos menciona mucho Y es la que usamos al principio cuando nos saludamos Sí, la palabra shalom, ¿verdad? Y esa palabra quiere decir paz Dice la lección que quiere decir paz Pero muchas veces nosotros decimos cuando Como ahorita podemos decir que nosotros estamos en paz Que estamos aquí sentados Pero esa palabra no solamente se refiere a eso Sergio, la lección de esta semana nos dice Que se refiere a una paz que solamente Dios te da Amén Que aunque estés en problemas Que aunque estés pasando por tibulaciones Tú estás en paz y esperando en el Señor Ahora, Sergio, perdón ¿Cuántos de nuestros amigos que nos están viendo en esta ocasión Ellos necesitan de esa paz? ¿O cuántos de ellos tienen la paz en este momento que estamos pasando todo esto, Noemí? Entonces por eso es importante que tú te vayas a la Biblia Porque la Biblia está llena de promesas Si tú nos estás mirando Tienes algún problema Tienes alguna necesidad Yo voy a la Biblia Y allí voy a encontrar una promesa Que me va a volver a tener esa confianza en Dios, Noemí Sí, porque muchas veces nosotros Cuando una persona se nos acerca en un tiempo de angustia Nosotros podemos decirle Oh, tranquilo, estás bien Pero no es lo mismo que esas personas recurran a la palabra de Dios Y a las promesas que están allí Ahora, en este día también vamos a ver otra pequeña palabra Que nos habla acerca de Sabat Shalom Que dice aquí que cuando nosotros entramos en ese descanso del Señor Como hoy Como hoy En ese espacio que el Señor apartó especialmente para la humanidad No solamente para nosotros, Sergio Para la humanidad Incluyendo los que nos están Incluyendo los animales Decía que tenés que dar reposo a los animales Sí, ahora ¿Cuán grande es la paz que el Señor te da? El Shalom que el Señor te da Que dice que nosotros podemos experimentar también No solamente el Shalom Sino también podemos experimentar El Shalom que dice La misericordia La misericordia La vernignidad de Dios Y yo quise hacer una pregunta a mis compañeros A las personas que nos están viendo a través de nuestras diferentes plataformas Cualquiera que sea el idioma que hablemos y leamos Incluso sin saber el significado original de estas palabras ¿Cómo podemos experimentar la realidad de lo que significa según nuestro leal saber y entender? Fíjate que la reflexión se aplica a nuestra experiencia Porque lo que tú has experimentado cuando lees la palabra de Dios es como que te hablar a ti Como que eso que está ahí diciéndote la palabra de Dios es aplicada a mi vida, Noemi Sí, entonces podríamos concluir este día Sergio que nosotros para entender esas palabras Shalom, para entender Shelsa Nosotros tenemos que tomar ese espacio para reflexionar sobre el amor y la paz de Dios para mí ¿Por qué son tan importantes las repeticiones y las formas de escritura y significado, Noemi? Nos dice el día martes Sí, es importante Muchas veces nosotros podríamos decir que no entendemos a la primera vez Porque eso es algo común para el ser humano, Sergio Que nos dicen una cosa y nosotros lo hemos vivido a través de nuestra vida, ¿verdad? Porque posiblemente tu mamá o tu papá te decían una cosa y no lo hacías Y tenía que volvértelo a decir y tenía que volvértelo a decir Pero aquí en la Biblia la repetición es importante Así es Nosotros vamos a ver por qué era importante que se repitieran Aquí la lección nos dice que enfatizan la importancia de los conceptos Y aquí vienen unos ejemplos en este día Nos dice que cuando Dios creó a Adán y Eva Había esa importancia de decir Dios los creó a imagen y semejanza Los creó varón y hembra los creó Y se repite constantemente la misma palabra ¿Por qué es importante para Dios repetirnos de forma que nosotros entendamos? Porque debe de estar por sentado que el único que tuvo esa creación Ahora que le podemos poner a muchas personas o a muchas entre comillas cosas que nos crearon El único que nos crió es Dios Es el autor tuyo, es el autor de los que nos están mirando Él es el único que sin tener necesidad en la materia Porque Él dijo hágase y fue hecho Sí, nos dice la lección que es el único que tiene el poder de crear Aún con su palabra, Sergio Amén Entonces, este día también nos habla Cuando el profeta repitió constantemente la santidad de Dios Santo Santo, santo Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros encontramos en la Biblia las palabras repetidas? Bueno, vemos la importancia y vemos también que era algo necesario Porque vemos cuando Dios les repetía los sueños en la importancia La relevancia que tenía que ver Entonces, si nosotros vemos que se nos repite Es porque es algo importante para nosotros Es que Dios te quiere decir algo Y te da, te lo repite tantas veces Que te dice, hijo mío, arrepiéntete Y te lo dice de mil maneras, no a mí Sí, nosotros vemos también que en la repetición continua Nosotros podemos ver el atributo de Dios Podemos exaltar los atributos que tiene Dios Porque aún cuando el profeta era una persona Que nosotros podríamos decir que no era una persona pecadora Ahora dice que él exclamó Hay de mí que soy hombre pecador Entonces nosotros podemos ver que el énfasis de reconocer Nuestro estado de necesidad de Dios Nosotros tenemos un estado de necesidad de Dios completamente Tenemos que reconocer como nuestro acero Que Dios es nuestro único Dios verdadero Amén Y que solamente lo podemos encontrar a través del estudio de la palabra de Dios Fíjate que llegamos al miércoles, texto y contexto ¿Por qué es tan importante? Bueno, fíjate que hay una historia Que nos habla en el libro de Hechos Donde le dice Mata y come Y lo sacamos del contexto Y creemos que está hablando De que ya podemos comer carnes inmundas Y todo eso Pero cuando sacamos el contexto El texto del contexto Nos hacemos un pretexto, Nemi Entonces ¿Por qué es tan importante este día? Sí, aquí nos dice Que es fundamental comprender lo mejor posible El contexto de las palabras y oraciones Para no arribar en conclusiones erróneas ¿Tú has escuchado? Muchas veces nosotros podemos crear nuestra propia doctrina Cuando sacamos un texto del contexto Ahora nosotros tenemos que entender Que el texto es la gramática Y el contexto es la historia que está detrás de ¿Verdad? ¿Tú has escuchado, Nemi? ¿Salvo? ¿Siempre salvo? Sí Se pueden derivar muchas confusiones Tal vez de un texto mal empleado Un texto fuera de contexto Si nosotros no lo aplicamos bien, Sergio Y por eso es que a veces Muchas veces dentro de nuestra misma iglesia Dentro de nuestras mismas creencias Nosotros nos vamos por otro camino Por eso la importancia Que Dios nos trajo esta lección Amén El estudiar la Biblia Porque de ahí podemos Si no la entendemos, Nemi Podemos hasta perdernos Porque muchos creemos que porque Jesús murió Y porque Él hizo los sacrificios Que nosotros teníamos que hacer Ya no los tenemos que hacer Porque Jesús murió Él nos salvó Y siempre voy a ser salvo No importa si yo cometo pecado Si hago adulterio Si robo Siempre voy a ser salvo Sí, nosotros podríamos decir Que nos equivocamos O sacamos un texto fuera de contexto Pero aquí nos dice Texto con contexto No hay pretexto de equivocarnos No hay pretexto de torcer Lo que dice la palabra de Dios También nos dice que Dios puso Lo bueno y lo malo La vida y la muerte Y somos nosotros los que escogemos Para donde nosotros queremos ir, Sergio Así es que es importante Que cuando nosotros estudiemos La palabra de Dios Cuando veamos un texto Nos vayamos al contexto A la historia que tiene En este libro Se encuentra el camino A que nos lleva a Cristo El camino que nos lleva A tener una vida eterna ¿Sabes por qué me gusta este libro, Nemi? ¿Por qué? Porque está lleno de promesas Amén Dios en su palabra Está llena de promesas Cuando tú tengas una necesidad Ve a la Biblia Él te va a contestar A través de la Biblia Y me gustaría dejarte Con este último pensamiento Pon atención Y anótalo Me gustaría que lo pudieras Ahí en tu Biblia Así como yo tengo ciertas anotes Anotaciones La Biblia es una promesa De salvación Y tú tienes la opción De aceptarla O rechazarla Así es que Así como Dios Les dijo He aquí Pongo Las bendiciones Y las maldiciones ¿A cuál de los dos lados Tú vas a ir? Sí Y yo quiero dejarlos Con otra frase Que a mí me gusta Sergio Dice La simplicidad Y la complejidad De la Biblia Termina en ejercer Tu fe Y creer en Dios Amén Ojalá que ellos puedan Tener estas frases Y no solamente Que las tengan Sino que las compartan Y que las pongan En práctica Ha sido para nosotros Un placer Compartir el repaso De la lección En esta ocasión Sergio Que Dios los bendiga Y nos vemos La semana que entra Para seguir nuestro repaso De Escuela Sabática Bendiciones Hasta luego Ok Entramos en 3 2 1 Sergio ¿Qué tal amigos? Estamos nuevamente Aquí con la lección De Escuela Sabática ¿Sabes que han pasado Ya siete lecciones? Dale, dale Te lo ¿Verdad que sí? Liz, le marcas Tú le vas marcando Cuando quieras Que él entre Sí, pero yo quiero No quiero estar grabando Y grabando No, no vamos a estar Grabando y grabando Ok La primera nos va a quedar La primera nos quedas Como todas las Ok, entramos En 3 2 Bien ¿Qué opinas? ¿Paco? Bastante Bastante bien No te lo quites No te lo quites Otra vez Ya págame Un poquito a la luna Porque ya Sergio, no Mira para allá No, pues No, pues mira Este Sí, déjate Este Habla No te escuchas En toda la programación Te va a decir No, pues El micrófono Empezó a rayar Ahora sí que ya Se cae en la cola No, pues quise interrumpir Ver